Dice que está resentida porque no la quise, porque no la quise Dice que está resentida por lo que le hice, por lo que le hice Le llamo muñequita ahora compadre muerto Y saludando a la gente efectiva, a la gente que está con otro Mi compadre Manolo, el Levi, el Malayo, Alcelio, toda la gente el Loyo Esa gente va para atrás, ni para coger impulso Dice Hoy en el centro, el Chobuano y el Tango Dice que en el pasado quedó, verás que algo a mí me quedó Dice que en el pasado quedó, verás que algo a mí me quedó Hoy en el pasado quedó, verás que algo a mí me quedó, verás que algo a mí me quedó, ya que no me quedó, ni para coger estas dos No quiero seguir probando este amor de dolor, no quiero seguir siniendo este precio de tu amor. No quiero seguir probando este amor de dolor, no quiero seguir siniendo este amor de dolor, no quiero seguir probando este amor de dolor, no quiero seguir siniendo 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 este amor de dolor, no quiero seguir ¡Comparador, esteomme bol! ¡ Para el sol es tu cala, la muñequita es vestida! Dejech, queh, queh, qué Te voy a quitarme santiago Que tengo mi cichilla de mano Siempre vives en mis ojos Que te baje con mi no se te hagan Lo que es tu työ que lo quitarás Siempre viviste en mis ojos Que te baje con mi no se te hagan porque tu muñequita Mi compadre Eusebio en cooperativo Que se lo remate Que conmigo siente nada Que se lo remate Que conmigo siente nada Porque tu muñequita de oro Que se lo remate Que se lo remate Mi compadre Bordón Regresa el jonque una vez Mi compadre Bordón en Caracas El unico y verdadero Rey de la musica Emili Estadio Vamos pa' encima Dice que estas afligida Porque no la quise Dice que estas resentida Por lo que le hice Por lo que le hice Emili Estadio Devuélveme 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 Porque hay que saludar En los discos buenos a los grandes El peluquero de moda El Papa Y me dicen Iván El gordito al swing Los chicos plásticos De la quinta Compa' de nosotros Y es que no venga Se osviera Y es que no venga Oye Ticón Yair Dice Lo que comandan Que algo a mi me quedo Suéltala Pero es que algo a mi me quedo Como dice Freddy Ni con dueña De la estrella Aun recuerdo aquellos tiempos Donde nos volvamos Y se encuentran ellos Otro disco nuevo Al pelucano compadre Con el que mi mi boludo Y en el Vega Lo venga Lo venga Lo venga Lo venga A Leonardo y el Tormento ¿Cómo dice Freilón? Dice que estás abrigida Porque no la quise Porque no la quise Dice que estás resentida Por todo lo que le hice Por lo que le hice Eh, 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 eh. No quiero seguir probando el sabor del dolor No quiero seguir sintiendo el desprecio de tu amor ¿Cómo dice Muerte Lengón? ¿Cómo dice Muerte Lengón? Dime que puedo que siempre pasa Cuando el chamba Si siempre la mía está presente Vive presente Vive presente Y no he podido Sacar nada de mi mente Oye Wilma y Fajardo Que que Me lo llevo en los callos El propio Calimán Marlon el N Y Omar Tolón Seguirá Ricardo el propio Toma saludado Pero se quedó Que te va Que con mi no se te ha Para el Pato El Niño Y Arnoldo Arnaldo compadre La gente de Ceballos Lo bueno es lo bueno La muñecita vestida Se te va De conmigo Se te anda Te te anda Firmación en office El Kirito y la gente Del Pozoco Panamá Oye no abro Motor de Gemini No abro motor de Gemini No abro motor de Gemini Este es Rigomen Crepito El Kirito y verdadero Rey de la música El Kirito y el Estéreo Vamos encima compadre Para el Nato y el Tormento Para el Nato y el Tormento Oye y el DJ va Para el Nato y el Tormento El DJ de Amalecida Rilla El Kirito y el Estéreo El hombre que responde por el Nato y el Tormento Que se bate con inocente Y andas Oye porque es magia Oiga Vamos para encima Y esto se baila apretado Aprecao y empecao Oye Levi escucha Y esto se baila apretado Aprecao y empecao Oye Y le dicen la mamá de Gemini Estéreo Le dicen la mamá de Gemini Estéreo Rafaela ¿Cómo lo escucharás? Para el Nato y el Tormento ¡Champas! Ese es mi primo Dice que está resentida Por lo que le hice Por lo que le hice Dice que está retrigida Porque no la quise Porque no la quise Oye monito Porque está no llegida